Estoy encantado de que la Asamblea General haya confirmado el nombramiento de la señora Michelle Bachelet como la nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Bachelet ha sido una figura formidable en su natal Chile, así como en las Naciones Unidas. Por aclamación, los miembros de la Asamblea General confirmaron la nominación de Bachelet. Sin embargo, esta sesión fue evidencia de los retos que la expresidenta de Chile tendrá que enfrentar en esta oficina. Es la obligación de la elegida del secretario general, la señora Bachelet, evitar los fracasos del pasado del sistema de derechos humanos de la ONU, en particular en el Consejo de Derechos Humanos, que consistentemente falla en abordar los abusos extremos contra los derechos humanos en el hemisferio occidental, en particular en Venezuela y Cuba. Pronunciamiento que de inmediato y de manera enérgica replicaron Cuba y Venezuela, cuestionando la autoridad moral del gobierno estadounidense para emitir este tipo de acusaciones. Las palabras de esa delegación forman parte de la campaña de agresiones contra Venezuela, que los ha llevado hasta la amenaza pública del uso de la fuerza militar, violando toda norma del derecho internacional. Sus ataques son expresión del gobierno más racista y cruel en la historia reciente de ese país. No tienen moral para acercarse a ese tema, pues una ideología de odio los ha convertido en una amenaza para la paz y seguridad internacionales. A las imputaciones, Estados Unidos respondió indicando que estas afirmaciones son incorrectas y son falacias de estas delegaciones. Nuestras delegaciones observan con decepción las incorrectas construcciones erróneas y falsas críticas de las delegaciones de Cuba y Venezuela. Lo que a su vez originó una contrarréplica de Cuba. Las imágenes dolorosas y tristes de los niños esposados, de niños enjaulados, son muestras de cómo en los Estados Unidos se cuidan los derechos humanos. Entonces creo que no son falacias los hechos, muestran lo que estamos hablando. En medio de los mutuos cuestionamientos que indican la magnitud de su responsabilidad, Bachelet inicia su labor. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.